Y hablando de pronto de la situación, ya no encontramos ni cómo calificar lo que está ocurriendo en Culiacán, Sinaloa. Hoy le puedo decir que es básicamente un cementerio de asfalto, porque contamos el día de ayer, solo el día de ayer, cinco cuerpos que encontraron en la maxipista y en Mazatlán, Culiacán, con huellas de violencia, con disparos, no han sido identificados hasta el momento. Pero el día de ayer, diez, diez personas muertas, solamente el día de ayer. Ayer, si contamos los días del 11 al 14, ya son 28 homicidios en Culiacán, Sinaloa. Y mientras tanto, ¿qué dice el gobierno? Que no, que todo está bien, que usted puede llevar su hijo a la escuela y que en la escuela están organizando la Guardia Nacional simulacros. Simulacros con balaceras. Simulacros para saber, para que el niño, su niño de siete años, su niño de ocho años, no sepa cómo reaccionar ante una balacera. Me parece, perdón, gravísimo. ¿Por qué? Porque desde el gobierno estatal se está básicamente normalizando que haya balaceras en un territorio y que su niño en la escuela deba de saber no solamente cómo reaccionar ante un sismo, que sabemos es un fenómeno natural, sino además ante una balacera. Tú decías una palabra muy importante en todo esto, la normalización, no deberíamos de permitir que esto suceda. De alguna manera, como sociedad, nos hemos anestesiado ante este tipo de noticias, ¿no? Sí, tal cual. Y sí, ya hemos visto imágenes así, precisamente en Sinaloa, de niños que al escuchar detonaciones afuera de la escuela, pues prácticamente lo que hacen es tirarse al piso, algo que no deberían de vivir las infancias en nuestro país. ¿Ustedes llevarían?